La hermosa conductora de Venga la Alegría Vanessa Claudio ha sabido posicionarse entre las mujeres más talentosas del medio, pues debido a su imagen de ensueño ha conquistado al público, e incluso a algunos de sus compañeros. Muchos han sido los supuestos romances que la han colocado en el ojo del huracán, pero pocos de ellos han sido confirmados por la también reina de belleza en su natal Puerto Rico, uno de ellos es el que tuvo con el capi a mediados de 2015. A pesar de ser muy atractiva, pocas veces se ha atrevido a platicar sobre su vida privada y sus relaciones amorosas. Se le ha relacionado con hombres como el hijo de Eugenio Derbez, Vadir, con quien el medio Ventaneando aseguró que tuvo un breve romance antes de salir del aire en VLA para conducir Hexatlón. Otra de las supuestas relaciones de Vanessa fue con Diego Boneta, con quien fue sorprendida conviviendo en la fiesta de cumpleaños del actor de Luis Miguel, la serie. Durante la transmisión del mañanero, Claudio mencionó que acudió al antro donde festejaron al joven por petición del mismo Boneta, desmintiendo el romance. Sin embargo, sembró un par de dudas al mencionar las siguientes palabras, se me hace un chico guapo y amable, y ya. Pese a lo anterior, Vanessa Claudio no ha salido ante los medios a declarar algo. Lo que sí es seguro es que no es conservadora, pues en una de las emisiones del programa se dio un beso con Miguel Ángel Silvestre, el actor español, protagonista de la boda de mi mejor amigo, con quien perdió el pudor después de declarar estar libre para una relación. Con información de TV Notas y El Universal anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.